para ustedes, pero bueno, el mundo tiene que continuar, y hoy es la el primero de dos presentaciones en el coloso de Santa Úrsula, la casa de la América de el conejo malo de Bad Bunny. Que es una locura, tengo que aceptarlo, es una locura lo que provoca este señor. Es una absoluta y total locura lo que. Sí. Benito. Lo que Benito. Conocido como el conejo malo Bad Bunny, está provocando, y nuestro reportero Gustavo Infante Cuevas, se encuentra en el Estadio Azteca. Gustavo, buenos días, hasta adelante con tu reporte. Buenos días, Gus, Jess, ¿Cómo están? Bueno, pues. Bien, gracias. ¿Tú? Todo bien, gracias. Estamos aquí en el Estadio Azteca, este, pues la gente empezó a llegar ayer, desde las seis, siete de la tarde, este, para poder formarse, para ver a al conejo malo, como ya lo decían, y este, y este lugar ha sido recinto también, de menudo, Vicente Fernández, este, de Michael Jackson, la banda británica U2, y aquí podemos ver a toda la gente que lleva formada desde ayer, y sigue llegando gente. Oye, y por, y pero que, que no, los lugares no son numerados. No, Gus. Este, hasta abajo no, lo dividieron en tres partes, pit oriente, pit poniente, y atrás, que es general. Entonces, como tú vayas llegando, te abren las puertas, y tú corres hasta adelante, entonces, por eso la gente llega desde ayer, hoy en la mañana, para poder estar prácticamente tocando a Benito. Oye, pero, eh, la gente, hubo gente que durmió la noche de anoche, ahí, en tiendas de campaña, y los veíamos con cobijas, y, y demás, eh, y van a estar todo el día de hoy con la intemperie de, si llueve, pues, se van a mojar, si hace calor, van a sudar, si hace frío, van a temblar, pero, me quiero suponer que la gente, Gustavo, eh, los fans de Bad Bunny, no les importa eso. No, pues, con, con tal de estar con su, con su artista favorito, para estar a unos metros cerca de él, pues, hacen lo que sea, y de hecho, ahorita veíamos unas imágenes de, de personas que se están lavando los dientes con un vaso de unicel y su cepillo. Ok, oye, y te podrás acercar y platicar con alguno de ellos. Sí, vamos. Es que, Gustavo, solo lo, esto solo lo provocan grandes figuras como lo es Bad Bunny, hay que decirlo a mucha gente, le gusta mucha gente, no, pero el chavo es una locura, el ya de a conocer que el próximo año se tomará un descanso, que sí entrará al estudio, estará haciendo canciones y todo, pero en arriba de un escenario, en el dos mil veintitrés, pues, no piensa que. Veintiocho años de edad, es demasiado joven. Sí. Para aquilatar tanto éxito. No, imagínate, tanto éxito, Gustavo, también debe ser cansado, como él decía, necesito tiempo para mí. Es obvio que, que toda esa locura que ha provocado Bad Bunny, que quizá no se lo esperaba, hemos leído mucho sobre él, de dónde viene, lo que trabajaba, lo que se dedicaba, y llegar a ser hoy por hoy la figura de la música urbana más importante, no, no es nada fácil, Gus, ¿no? O sea, la locura que provoca este chavo donde se pare, todos los conciertos lo llena, aunque estén carísimos los boletos, el más sonado, con los más premios, con todas las nominaciones que pueda haber, entonces. Ok, vamos a regresar con ellos, vamos a regresar a la historia azteca con Gustavo Infante Cuevas, con tu reporte, Gustavo, adelante, estás, yo no lo veo, acá, a ver, Gustavo, adelante, estamos viendo a Omar Rodríguez, ahorita es nuestro, uno de nuestros productores, adelante Gus. Acá arriba. Oh, oh. Hola. Regresamos con ustedes, estamos con Emiliano, Emiliano, ¿cuánto tiempo llegaste aquí? Estamos aquí desde el martes de la noche. ¿Desde el martes? Claro. ¿Y por qué tanto tiempo de anticipación? Pues queremos hacer, queremos ser los primeros en entrar, los más cerca de Patoni, queremos tenerlos lo más cerca posible. Estoy seguro que vas a ser el, bueno, que eres el primero en entrar, ¿no? Sí, lo primero es ella, es mi camino, estoy en seguida. Oye, ¿cómo, cómo han vivido aquí, o sea, estos días? Pues, tenemos una casa de campaña, así que eso fue lo que nos ayudó a hacer un río, con movilitas. ¿Le puedes subir, por favor? Y el frío en las noches baja mucho la temperatura, me imagino. ¿Y qué esperan del concierto? La verdad espero que sea algo inolvidable, que haya muchos artistas invitados, tal vez interactuar con él, un poco también, algo que no pueda olvidar. ¿De dónde vienen ustedes? Yo, de Guerrero. ¿De Guerrero? Guau. Muchas gracias. Oye, Gustavo, están esperando invitados, ¿tú sabes ya quiénes van a ser los invitados de Bad Bunny? Sí, ya tenemos varios invitados, tenemos a Chencho Corleano confirmado, tenemos a Mora, a Sech, por ahí se rumoraba que también va a estar Arcángel, entre otros. Oye, ¿y ese Chencho? No conozco ninguno. ¿Quién es o qué? Chencho Corleone es igual otro cantante de música urbana. Oye, Arcángel, a ver, ¿tú qué sabes todo de esta música? ¿Él fue el que le dio la oportunidad o el que lo descubrió o algo así? ¿O no es él? Por así decirlo, sí, o sea, Arcángel, bueno, Bad Bunny sacó una canción en el dos mil y seis que se llama Soy Peor, y entonces Arcángel lo vio y dijo, a ver, este chavo tiene tiene mucho talento y tiene mucho potencial, lo voy a invitar a colaborar conmigo, es ahí cuando al año siguiente sacan la canción que se llama Diles, y de ahí, pues Bad Bunny fue creciendo, por así decirlo, prácticamente gracias a Arcángel. Ah, mira, no, pues va a ser una locura obviamente el hecho de de toda esta gente que está ahí, que van a estar hasta adelante, y más porque hemos visto unas imágenes del concierto, la verdad es que si trae producción, ¿no? O sea, por lo menos que sean más de dos horas, eso ya se le aplaude. Oye, y fueron muchas toneladas de equipo, ¿no Gustavo? Sí, fueron alrededor de cincuenta toneladas de equipo que tuvieron que transportar. Ok, bueno, más de cincuenta toneladas de equipo, es lo que estamos viendo a las afueras del estadio Azteca, donde es una sucursal del manicomio para ver el conejo malo en la primera de dos presentaciones. Sí, ¿no? Y que seguramente va a estar buenísimo, ya nos estarán contando ustedes que van a tener el gusto de estar en este concierto de Bad Bunny, que tanto se pelearon los boletos, ¿no? Que tan caros estaban, pero pues sí, mira, van a ser muy afortunados. Yo no vas a pensar, Gustavo, desde el martes, estar acampando afuera del estadio Azteca, ¿a dónde vas al baño? O sea, qué horror. Está muy complicado. Está complicadísimo. Está muy complicado. Gustavo Infante, si hay algo más que reportar, nos volvemos en la sala. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días, Jess. Gus, buen día. Gracias, Gus. Hasta luego. En vivo desde el estadio Azteca.